La tecnología norteamericana le ha permitido ocupar un lugar predominante en las telecomunicaciones a través de satélites artificiales. El espacio exterior es prácticamente suyo, y con el dominio del espacio exterior está el dominio de las retransmisiones vía satélite. Los Estados Unidos eran los únicos que podían colocar un satélite de retransmisiones en órbita. Su monopolio fue roto por Rusia, Francia y Japón, aunque los satélites de Estados Unidos tienen las mejores coberturas. A los republicanos de la administración Bush les ha gustado siempre tener bajo control a los medios de comunicación. Al margen del rotativo de New York Times, todos los periódicos de Nueva York son republicanos. En la capital, The Washington Post ha sido también favorable a la guerra contra Saddam Hussein. Todo ello es debido a la labor de Irwin Kristol, neoconservador que ha sido el cerebro que estaba detrás de la expansión de los medios de comunicación republicanos. Un personaje que se ha inventado enemigos, complots, comunistas renacidos y el eje del mal. Kristol es hijo de inmigrantes judíos y admirador de los evangelistas y entre ellos de George W. Bush. En la guerra contra Irak, el ejército de Estados Unidos llevaba sus propios periodistas y sus cadenas de televisión afines como Fox News, propiedad de Rupert Murdoch, que llevó como comentarista a Oliver North, implicado en crímenes de la guerra de Vietnam y condenado por el caso Irán contra. La CNN desplazó a 250 personas a la zona y se gastó más de un millón de dólares diarios. Y la BBC desplazó 200 reporteros. Todos convirtieron la guerra en un reality show. Para el secretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, no todo lo acontecido en la guerra de Irak se debía difundir. Rumsfeld intentó disuadir a los medios desde el primer momento. Las credenciales se dieron con cuentagotas. La censura impuesta o autoimpuesta por las cadenas de televisión de Estados Unidos tuvo el objetivo de evaporar las imágenes desagradables. A través de la televisión la guerra fue limpia, quirúrgica y con armas inteligentes. La NBC despachó a su corresponsal en Bagdad, Peter Arnett, premio Pulitzer 1966, por sus opiniones críticas a la estrategia estadounidense. El periodista Norman Myler destaca que en Estados Unidos la administración controla los medios de comunicación. La radio está casi completamente a su merced. La televisión es especialmente vulnerable porque sus operaciones resultan muy costosas. Si el gobierno frunce el ceño, los medios de comunicación se ponen nerviosos. Se les puede penalizar de manera muy sutil si no colaboran. CBS, ABC y NBC no tienen ningún medio de enfrentarse al poder de la Casa Blanca o el Pentágono. Lo que no esperaba la administración de Bush es que la guerra de Irak apareciera por otros canales que no tenía controlados como Al Yazeera, Abu Dhabi Televisión y los europeos Skynes, Raisat News, Euronews, ITV y las cadenas piratas New Global o TelPage, esta última del Vaticano. Pascuale Borgomeo, director de Radio Vaticano, que se convirtió en portavoz de la oposición a la guerra de Irak, acusó a los Estados Unidos de haber abandonado a su suerte a la ONU. Cuando la información de los periodistas independientes empezó a no gustar, se les advirtió con un misil sin carga lanzado contra el Ministerio de Información, único lugar desde el que estaban autorizados inicialmente a retransmitir por el régimen de Saddam. Luego vinieron los disparos de un tanque M1 Abrams desde el puente Humhuiriya contra el Hotel Palestina, donde murieron el camarógrafo español José Couso y un periodista de la agencia Reuter. Y posteriormente los misiles que impactaron directamente contra la sede en Bagdad de Al-Yazira. Al-Yazira fue la primera cadena que difundió los mensajes en vídeo de Osama Bin Laden y cubrió la guerra de Afganistán desde el lado de los talibanes. También acusó al presidente israelí Ariel Sharon de hacer con los palestinos lo mismo que cuentan que hicieron los nazis con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En Al-Yazira, los suicidas palestinos se convierten en mártires. La BBC, la CNN o las españolas Telecinco, TV3 o Canal Plus recurrieron a Al-Yazira para difundir imágenes con su logotipo. El emir de Qatar, el jeque Hamid Bin Khalifa, fue presionado por Estados Unidos, Arabia Saudí y Kuwait para parar los pies a su emisora. Por otra parte está internet que se ha convertido en un gigante informativo difícil de domar para sus creadores. La Casa Blanca ve internet cada vez con más recelo y quiere controlar las comunicaciones y las informaciones difundidas por la red de un modo u otro. Cuando Al-Yazira intentó acceder con su propia página a la red, se enfrentó a los hackers o piratas informáticos. La web inglesa de Al-Yazira fue asaltada el mismo día que apareció en la red. Los atacantes crearon un link, un enlace, desde esa página hacia otra en Estados Unidos donde podía leerse Dios guarde a nuestras tropas. El FBI declaró que el ataque lo realizaron hackers patriotas.